Parabrisas Pit, somos una importante y reconocida empresa dedicada a realizar la instalación de parabrisas a diferentes vehículos. En Parabrisas Pit, trabajamos con materiales de la más alta calidad que nos permiten garantizar la satisfacción de los clientes. En Parabrisas Pit, ofrecemos a nuestros clientes la instalación de parabrisas, lunetas, vidrios de puerta y vidrios para maquinaria pesada. Avenida Libertador, Bernardo Higgins, 1428 Antofagasta. ¡Gracias!